¡Qué pedo ruso! Me salió aquí su compé ruso, este, ahora sí que con un nuevo video de la Marina, exactamente. Este, bueno, pues, como ya vimos que pues ya vieron una vez se puede registrarnos para la convocatoria y pues ya nos están dando los días de examen, todo eso, pues decidí este, pues yo mismo ahorita que, pues para decirle que estoy ocupado hasta el próximo mes, pero después ya me desocupo y pues sí me gustaría, pues ahora sí que ayudar a la raza, ¿no? Ayudarles a ustedes, próximos aspirantes para la naval. Sí me gustaría ayudarles, ahora sí que resolviendo algunas dudas que tengan, ¿no? De cómo es la fase definitiva, no sé, cómo es, cómo se les saben cuando llegas, qué hay que estudiar, cómo hay formas de estudiar, recomendaciones, cosas que llevar allá, ¿no? En si pasan la fase definitiva, o sea, cualquier pregunta ahora sí que esté relacionado con todo lo que es el proceso de la marina, desde la fase del examen hasta lo que es la fase definitiva, este, cualquier cosa, pues, este video más que nada lo hago exactamente para que ustedes, si tienen alguna duda, lo pongan en los comentarios y pues no sé, voy a estar acumulándonos unas 20, unas 20 preguntas, unas 15 preguntas y saco otro video explicándoles exactamente, respondiendo a esas dudas que me pongan ahí. Igual, o sea, si no sé, si tú quieres, no sé, poner una o más preguntas adelante, o sea, entre más preguntas mejor, porque de eso se trata, o sea, quiero responder dudas. También lo que quiero hacer ahorita más adelante, les digo, el próximo vez que terminen mis exámenes, quiero yo mismo igual preguntarles qué temas les gustaría de Lexani, que podamos, bueno, que yo les pueda dar, ¿no?, por Zoom, obviamente gratuito, o sea, todo gratuito y, digo, sin, ahora sí que ustedes pueden en el horario, como dicen, este, por si hay gente que tiene dudas, nomás avisan de cuándo se exame, para, pues, ahora sí que hacerlo con tiempo, podría decirse, y, pues, nada, este, o sea, toda la gente que llegue a ver este video, igual si lo pregunto, pues, les deseo mucha suerte en su, pues, ahora sí que en esta fase, ¿no?, de la convocatoria de la varina, ya que es algo muy padre, la verdad, este, creo que está muy chido que, pues, quieran, pues, entrar a esta escuela, ¿no?, o sea, creo que es una muy buena oportunidad, y si, pues, es su sueño, pues, creo que es un buen momento para, pues, ahora sí que realizarlos, ¿no? Este, pues, este es, les habla de aquí ruso, y, pues, estaré sacando el próximo video, pues, ahora sí, entre, pues, cuando tenga acumulé cierta, cierta cantidad de preguntas, ¿no?, para, pues, poder, este, ayudarlos, ¿no? Pues, nos vemos, nos vemos, fíjense. ¡Gracias! ¡Gracias!